Una comisión de la Junta Central Electoral encabezada por la doctora Rosario Gracianos de los Santos viajaron a la ciudad de Nueva York y diferentes estados de la Unión Americana para motivar la cedulación y el empadronamiento de los dominicanos residentes en el exterior. Sostuvieron diferentes reuniones con delegados políticos de los diferentes partidos que hacen vida aquí en Nueva York. Ha sido un evento muy exitoso, una conversación de la magistrada Rosario Graciano y nosotros con la comunidad que va a dar un gran resultado y pienso que vamos a tener una inscripción masiva en los próximos días. Es una encomienda que el Pleno ha dado a una comisión del Pleno para que se desplace las tres jurisdicciones donde se vota en el exterior a los fines de que mayor cantidad de dominicanos pueda acelularse y empadronarse. Es una ofensiva publicitaria de la Junta. La mayoría de los delegados políticos y dirigentes comunitarios calificaron el encuentro con la Junta como muy importante para que más dominicanos se registren para votar en las elecciones del 2016. Definitivamente tenemos una Junta que está abocada a que se aumente el número de la cantidad de votantes en las próximas elecciones de mayo del 2016. Este encuentro de la Junta Central Electoral con la comunidad y los partidos políticos se realizó el pasado viernes en el restaurante South Beach, lugar donde funciona uno de los centros de sedulación y empadronamiento más activo de la ciudad de Nueva York. Escucharon las preguntas y las sugerencias de estos delegados políticos y prometieron viabilizarla, es decir, someterla al pleno de la Junta Central Electoral para su consideración. Desde Nueva York, para Super Noticias, les informó Rafael Díaz.